Risa de la perra Risa de la perra Tres pins Mira como lo tira Tira eso amigo Adelante por favor Por 720 Adelante por favor Atras Amigo ¿Cuánto plata es? ¿Cuánto plata es? 68 Emma win Emma win Emma win Emma win ¿Qué pasa? Continúa ¿Qué pasa? Emma win Amigo ¿Qué pasó? Emma win ¿Cuánto plata gané? 220.000 Este es de 20 Fue el bono más bajo hermano Si terminó ¡Más win hermano! ¡Obvio! ¡Más mal! ¡Más mal! Gracias.